Perdóname, mi gran error de quererte y tenerte, pero sufro al ver, sé que no eres feliz. Olvidar, ir sin recordar, te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Amor, tú no tienes la culpa que todo me salta al revés, de luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor, mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Amor, tú no tienes la culpa que todo me salta al revés, de luchar, ahora sí se han cansado. Gracias.